Tengo el honor de presidir esta mesa, lo cual agradezco también la invitación. Y vamos a iniciar diciendo que la filosofía del empoderamiento tiene su origen en los años 60, con el enfoque de la educación popular desarrollada a partir del trabajo de Paulo Freire, denominado enfoques participativos. Actualmente, el término empoderamiento no solo se utiliza en los análisis de género, sino que ha extendido su campo de aplicación en los estudios sobre trabajo comunitario y social o a la cooperación para el desarrollo sustentable. Vale la pena mencionar que la presencia de mujeres en puestos directivos ha aumentado. En México han logrado posiciones relevantes, mujeres muy comprometidas. Tenemos el caso de las doctoras Mercedes Juan López, que es nuestra secretaria de Salud, y también la doctora Marina Medina Mora, nuestra directora general. En esta mesa me acompañan mujeres con amplia trayectoria profesional y líderes en la materia que las representa, que con base a su experiencia o su campo de acción, nos compartirán realidades, logros y desafíos relacionados con el empoderamiento de la mujer en diferentes áreas de la vida económica y social. Bueno, pues, como primera ponente tenemos a Rocío Carmona Hernández. Ella es licenciada en pedagogía y maestra en gestión académica y políticas educativas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es candidata a doctorado en administración por la Universidad La Salle y su tema de investigación para la obtención de grado está enfocado en la profesionalización de los servidores públicos. La maestra Carmona se encuentra adscrita a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal como responsable del área de capacitación. La maestra Carmona nos hablará acerca del empoderamiento de la mujer en materia de educación y capacitación. Adelante, Rocío, por favor. ¿Qué tal? Buenos días a todas y todos. Gracias por acompañarnos. Existe una relación estrecha entre el empoderamiento de la mujer y la educación. En ese sentido, nos alarma un tema específico, no solamente de manera nacional, sino de manera internacional, incluso mundial, vamos a decirlo. Es el rezago educativo en la mujer. Lamentablemente, la ONU reporta que a nivel mundial, dos tercios de los 776 millones de adultos considerados analfabetas son mujeres. Lo cual la sitúa en una situación de desigualdad en cuanto a oportunidades de acceder al bienestar, mejores oportunidades laborales, entre otros beneficios. En México, reporta el INEA y el INEGI que la situación no es muy distinta. Entre el 37 y el 41 por ciento de personas de 15 años y más presentan rezago educativo y la mayoría son mujeres. Estamos hablando aproximadamente de 32 millones de personas mexicanas sin instrucción básica. Estamos hablando de primaria y secundaria sin concluir. Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Veracruz son los cinco estados con mayor rezago educativo. Y no se nos hace raro escuchar estos estados en las noticias con problemas de delincuencia, con problemas de violencia. En este sentido, el doctor José Narro Robles, en el documento de 10 años para mejorar el sistema educativo nacional, nos comenta que hay una relación fuerte entre esta situación de violencia y el rezago educativo. La prueba está en estos cinco estados que les acabo de comentar. En educación superior hay otra realidad. En las nuevas generaciones hay una tendencia a la baja. De 15 años hacia arriba, hasta los 34, es menor el rezago educativo. Pero en las generaciones de 34 a 50 son muchas más las mujeres que los hombres en condición de rezago educativo. Cabe mencionar que al menos en el instituto tenemos comprobado que la disposición para superar esta condición de rezago educativo es mayor en las mujeres. Ellas están más dispuestas a salir de esta situación. En el programa de acreditación de la secundaria, el total de participantes son mujeres. Y en el de bachillerato, el 95% de ellas son también mujeres. El llamado para atender esta situación es urgente porque, en palabras de Silvia Esmelquez, que es la consejera presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, el rezago educativo representa un descenso dramático en las oportunidades, mayor pobreza, menos oportunidades para elegir y más dificultades para un futuro digno. Con los niveles comentados, pues es difícil prospectar una mejor sociedad y más aún un país competitivo a nivel mundial. Por ahí para los que nos quieren integrar en el grupo de los ocho. Les comentaba que en la educación superior el problema es la cobertura. De cada diez personas que pretenden ingresar a licenciatura, solamente entran tres. Afortunadamente, en cifras, la mayoría son mujeres. Tenemos 1.657.222 mujeres en nivel licenciatura, sobre 1.651.999 hombres. En cuanto a maestrías, tenemos la cantidad de 151.105 mujeres sobre 132.182 hombres. Hay una diferencia en cuanto a la docencia, porque ahí persiste el grado de los hombres. Son 163.425 sobre 111.000 mujeres, las que existen como docentes en educación superior y posgrado. La eficiencia terminal en la educación superior también es un problema. Hay que tomar en cuenta que de 100 personas que ingresan a la primaria, 50 llegan a la secundaria, 21 a estudios universitarios y solamente 13 se titulan. Entonces, es otro problema en la educación superior. Otro dato es el de la población que no estudia y no trabaja. En México aproximadamente tenemos 7.8 millones, de los cuales más del 50% son mujeres. En el tema de capacitación, al menos en la administración pública, en las entidades incorporadas al sistema profesional de carrera, se aprecia una mayor participación también de las mujeres. El problema es en este tema que la capacitación cursada por los servidores y las servidoras públicas no tiene relación con las funciones que desempeñan. Esto es, esto provoca o propicia el fenómeno de la burocracia profesional individualista. Es decir, la capacitación le sirve a él o a ella para sus fines, que son diferentes a los de la institución donde trabaja. No obstante, la institución es la que le da el apoyo. Entonces, este apoyo en tiempo o en dinero, en lugar de ir enfocado a la mejora de los servicios, pues va en detrimento de estos. En el instituto también es mayor el índice de participación de mujeres en la capacitación, pero lamentablemente hay un alto porcentaje, de lo que comentábamos, de capacitación que no responde a un plan establecido por las y los titulares de área para mejorar las áreas de oportunidad o para cumplir los objetivos del área. En conclusión, la mejor estrategia para el empoderamiento de la mujer es la educación y la capacitación, vigilando en ambas la calidad, pertinencia y cobertura, aplicando la justicia ante el incumplimiento del derecho a la educación básica y la media superior, más aún tomando en cuenta que el conocimiento en las sociedades actuales ha tomado un papel determinante en sus niveles de producción. La constante en las sociedades que más han avanzado en lo económico y en lo social es su progreso en el conocimiento, abarcando el que se construye en la escuela y también el que se proporciona a través de la investigación. En el documento que les comentaba que encabeza el doctor Narro Robles, rector de la universidad, se especifica que la educación tiene una estrecha relación con el impulso de la ciencia, la investigación, la tecnología y la innovación. También hay que destacar que la educación desde el hogar tiene suma importancia en esto del empoderamiento de la mujer. En el hogar se establecen las relaciones de la niña, que en un futuro va a ser mujer, hacia la sociedad. Y hay que dar seguimiento y profundidad a las primeras muestras que hacen visible una intención de dar un trato justo y en condiciones de respeto a la mujer. No es suficiente pintar el transporte público o dividirlo o dar el 50% de curules y candidaturas en el Congreso. Es importante educar para el empoderamiento y educar a hombres y a mujeres por igual. Me sorprendió que varios llamaron, en cuanto supieron de este evento, pues varios llamaron y nos daban a saber su inquietud, no era un reclamo. Estaban inquietos porque decían, bueno, es que esto del empoderamiento suena un tanto agresivo porque ahora se quieren ir al otro extremo. Yo entiendo que uno habla, uno toma decisiones y posturas con la información que tiene a su alcance. Aquí la idea es abrirnos, enterarnos de qué es en sí el empoderamiento, saber que no es cambiar la historia del machismo ahora al feminismo, ¿sí? Y que, pues, es importante promover la participación, la integración, el facultamiento de la mujer, empoderarla a través de la educación y la capacitación. Puede ser en apariencia algo que impacta solamente a la mitad de la población, pero la verdad es, como dice el doctor Narro, esto impacta al total de la dignidad de la humanidad. Gracias. Gracias. Gracias, maestra Carmona. Bueno, vemos que el empoderamiento es un proceso por el que las personas toman conciencia de sus propios derechos, capacidades e intereses y de cómo estos se relacionan con los intereses de otras personas, con el fin de participar desde una posición más sólida en la toma de decisiones y estar en condiciones de influir en ellas. En esta ocasión también está con nosotras la contadora Araceli Ciriaco Arroyo. Bueno, ella es contadora pública por la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. Es titular del órgano interno de control de nuestro instituto y dentro de su trayectoria profesional, ella laboró como jefa de departamento de auditoría presupuestal y financiera en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano y derivado de esta contribución se logró la desarticulación de una red de corrupción de diversos servidores públicos, lo cual redundó en un beneficio institucional. Recientemente, y bajo la coordinación del órgano interno de control de la propia Secretaría de Salud, con diversos institutos, hospitales generales y regionales de alta especialidad, ha contribuido con procedimientos para homologar las auditorías de desempeño en el sector salud. La contadora Ciriaco nos hablará de la mujer en el ejercicio de la fiscalización. Adelante, Contreras. Muy buenos días a todos. Antes que nada, agradezco mucho la invitación que me hizo la maestra Rocío Carmona para participar en esta mesa de debate y un tanto de compartir las experiencias que tenemos o que hemos logrado en el encargo. Bueno, tal vez algunos ya tienen mucho tiempo a conocerme. Les comento, la experiencia que nosotros tenemos en materia del empoderamiento en fiscalización realmente es muy poca. No se cuenta con datos precisos de cuántas mujeres estamos en el ejercicio de fiscalización. Logré obtener algunos únicamente por la parte del sector que me ha albergado más tiempo. estuve en el sector gobernación y pues ahí evidentemente está todavía mucho más limitado el ingreso a las mujeres en puestos directivos y en toma de decisiones. En el caso del instituto y en el caso del sector salud, pues como bien lo comentaba la maestra Sara, pues tenemos de principio ya la secretaria, comandando a la Secretaría de Salud a una mujer. y es cálido el recibimiento que se tiene en estas instituciones. Entonces me di a la tarea de revisar un poco el pasado y a lo que tenemos actualmente. Cuando yo ingresé a esta institución hace 12 años y tomé el encargo en casi, hace 10 años, en abril del 2005, pues únicamente contábamos con dos titulares de OIC en los Institutos Nacionales de Salud. Solo voy a hablar de los Institutos Nacionales de Salud, los 11. Éramos únicamente dos mujeres quienes estábamos al frente de un órgano interno de control. Actualmente, pues contamos ya con cinco mujeres a cargo de los órganos internos de control realizando la materia de fiscalización y evidentemente dando acciones preventivas para la mejora del desempeño. Hablaba la maestra Rocío sobre este rezago que de repente se tiene o esta parte de identificación, de no identificación con el encargo público porque, pues bueno, desafortunadamente llegamos y a veces los perfiles no se están adaptando a las funciones que realizamos. Entonces, es difícil la labor de la fiscalización, yo les comento. Y en este momento, de las 35 plazas que tenemos autorizadas en los órganos internos de control, para realizar fiscalización, para realizar acciones en materia de mejora, contamos actualmente con el 51% de plazas ocupadas por mujeres. Esto quiere decir que, pues bueno, estamos avanzando y tenemos una brecha importante en cuanto a la iniciativa que ONU Mujeres está pugnando y que es que el planeta se maneje en un 50-50. ¿50-50 qué quiere decir? Pues bueno, que tengamos una equidad de género para poder tomar decisiones en materia de seguridad, de paz, de gobernabilidad, de derechos humanos. Sí debo de comentarles que en el caso de la fiscalización hay sectores que están muy limitados para que nosotros podamos ingresar, sobre todo, la parte de seguridad nacional. Pero bueno, yo considero que ahora con el nuevo nombramiento de la procuradora, pues la puerta se abra a los espacios y se le dé espacio a las mujeres para que se puedan tomar decisiones y podamos estar también contribuyendo con las capacidades que tenemos en materia de conocimientos, en materia, evidentemente, de que nosotros podamos también contribuir con los logros de las instituciones. Es muy importante que en el caso de todas las instituciones de salud y hemos logrado a partir del 2005 a la fecha contar en el instituto, inclusive con varios puestos directivos a cargo de mujeres. En el 2005 que estábamos aquí teníamos bastante limitado el acceso a los puestos de mujeres tomando decisiones. Hoy con la directora general, la doctora Magdalena Medina Mora, también se ha incursionado más a las mujeres. Y nosotros en materia de fiscalización, pues de igual manera, estamos contribuyendo, como les comentaba, a poder lograr mejores instituciones, el que podamos nosotros estar avanzando. No sé, me pasé, no creo, ¿verdad? Estoy bien. Les comentaba, no hay muchos datos, tenemos muy pocos los elementos para poder dar elementos de historia. Pero creo que es un tema que nos deja, por lo menos yo lo vi, nos deja para poder ir incursionando, ir generando una mayor participación en materia de la fiscalización. Gracias. Bueno, pues en este sentido también quiero comentarles que en México existe todavía un estigma de que lo tecnológico y creativo está en manos del varón. Pero se está cambiando este sentido gracias a la creatividad y potencial de algunas diseñadoras a su esfuerzo y tenacidad. Y bueno, tengo mucho gusto en presentarles a Georgina Garmendia Isa. Ella es licenciada en diseño gráfico por la Universidad Nacional Metropolitana, perdón, la Universidad Autónoma Metropolitana, especializada en animación 3D, ha realizado estudios sobre mercadotecnia y divulgación de la ciencia. Desde hace más de siete años es jefa del Departamento de Diseño Gráfico, Audiovisual y División Académica de esta institución, donde se ha organizado, bajo su coordinación, algunas campañas informativas. Bueno, ella nos hablará acerca de la representación visual de la mujer. Bueno, pues buenos días. Gracias, muchas gracias por la invitación a Rocío y a Miriam. Yo les voy a hablar más que de la participación de la mujer como diseñadora. Más bien me fui por otro lado, me fui por el lado de la publicidad, de cómo se ve a la mujer en la publicidad. Porque además me di cuenta que gran parte, o sea, la publicidad nos ha marcado durante años y gran parte de lo que somos y de las decisiones que tomamos están basadas en ese efecto publicidad. Entonces, bueno, para empezar a hablar y antes de adentrarme al tema de cómo son vistas las mujeres en la publicidad, hay que entender qué es la publicidad. La publicidad de grandes rasgos es un paso dentro de la mercadotecnia en donde se da a conocer una idea, un objeto o un servicio. El objetivo primordial de la publicidad es vender. Tiene otros objetivos como crear necesidades o como marcar tendencias. Entonces, bueno, la publicidad ha variado muchísimo a lo largo de los años. Antes, por ejemplo, era descriptiva, nada más se mostraba el producto y ahora es más persuasiva. Ahora se busca convencer, decir las cualidades del producto sobre algún otro del servicio o de la idea, ¿no? Entonces, bueno, para entender un poco cómo se ha mostrado a la mujer en la publicidad, hay que entender también un poquito que la publicidad ha sido ilustrativa del contexto social, socioeconómico, político, ¿no? A lo largo de los años, por ejemplo, cuando se comenzó con el comercio, pues, digamos, los principios de la publicidad se considera que era cuando se anunciaba lo que se estaba vendiendo, lo que se estaba ofreciendo. Después viene una época en donde ya no es, antes eran, no sé, en tablillas, en paredes, en pergaminos, ¿no? Después avanza y hay un paso en donde empieza la gente a pregonar, aparecen los pregoneros. Entonces, la publicidad empieza a ser por pregoneros, en donde afuera, no sé, de dónde se vende vino, hay una persona que está diciendo que se vende vino y eso. Y después, con la aparición de la imprenta, pues, ya la publicidad, digamos, se establece, ¿no? Y empiezan a crecer las, bueno, a establecerse más bien las agencias de publicidad. Entonces, bueno, así como los medios de la publicidad han ido acorde a la época, también los mensajes, hay que entender que la publicidad y los mensajes que da la publicidad van acorde a la época. Es decir, en aquella época en donde las mujeres eran vistas como las esposas sumisas que tenían que hacerse cargo de los hijos, pues, lo que mostraba la publicidad justamente como lo que decía al inicio, el objetivo primordial es vender. Entonces, ¿cómo lograr una identificación con la audiencia? Pues, mostrando a la mujer con algo con lo que se identificaba. Si la mujer se quedaba en casa, si la mujer cuidaba a los niños, pues, se le mostraba en la publicidad a una mujer igual, sumisa, a lo mejor con un mechero, ¿no? Hay un cartel en donde está una mujer con un mechero y dice, como la mujer mientras más duro trabaja, más bonitas para el marido. Porque era como este tipo de estar mostrando, ¿no? De lo que sí que la mujer dijera, sí, yo trabajo en la casa y me cargo de los hijos. También en esta época hay un anuncio que promocionaba un coñac, en donde una mujer va con un evidente y le dice, es que tengo problemas con mi marido, ¿qué puedo hacer para resolverlos? Y el evidente, bueno, en su bola de cristal, ve imágenes de la relación de ella con su marido, todo el tiempo están peleando, ¿no? El marido está de malas, el marido que llega a casa, que quiere que le sirvan la cena. Y la solución que le da el evidente es, pues, no se ha dado cuenta que con un coñac le quita el periódico, le da un coñac, lo atiende bien y todos felices, ¿no? Entonces, pues, la publicidad, digamos, comienza muy acorde y va representando a la época que se está viviendo. Después, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos, pues, muchísimos hombres se van a la guerra. Entonces, empieza todo este involucramiento de las mujeres en las fábricas. Entonces, en esta época, seguramente muchos de ustedes se ubican, hay una publicidad que, bueno, hay un cartel que se llama Rosita la Remachadora, en español, que es una chica que está con el brazo así, con un pañuelo, es un icono. Y esta mujer, pues, representaba realmente a las trabajadoras, ¿no? En esta época de la Segunda Guerra Mundial se hizo muchísima publicidad, pero desde el ámbito militar, es decir, querían que las mujeres fueran a trabajar, ¿no? O sea, los hombres ya los mandamos a la guerra, ustedes tienen que ir a trabajar, ustedes, si ya lo hacen en la casa, lo van a hacer perfectamente en la fábrica, ustedes apoyan a sus maridos así, además ustedes son patrióticas. Entonces, se muestra con este cartel, digamos, esto, ¿no? Se sigue representando como lo que está pasando en el exterior. Después, pasan los años, hay cambios de roles, los hombres, por ejemplo, se empiezan a involucrar más en actividades como, no sé, o sea, aparecen más en cuanto a la publicidad en la cocina, ¿no? Haciendo actividades en la cocina o cuidando a los niños. Entonces, en esa época hay un comercial, me parece que es español, de prenatal, en donde ya no es propiamente como mostrar a la mujer, pero dicen, bueno, la mujer ya lo cargó nueve meses, una vez que nace te toca cargarlo, ¿no? Y anuncia a las cangureras. Entonces, bueno, vamos viendo como la publicidad va un poco acorde con lo que se está viviendo afuera y con lo que se imagina, ¿no? Con estos roles tan establecidos de la mujer, este, por las distintas, digamos, etapas o que se ha pasado en la historia. Ahora, durante los últimos años, yo me imagino que han de ser como unos 15 a lo mucho, ha habido toda esta revolución y toda esta pelea, ¿no?, por la igualdad, por la equidad, por los derechos humanos, por los derechos de las mujeres, para erradicar la violencia. Entonces, a partir de esto ha habido un poco un boom en cuanto a publicidad y ha habido muchísimas campañas en este entorno. Entonces, y justamente, bueno, yo me quería enfocar como a estas, a platicarles un poco de estas, dado que la mesa se llama Empoderamiento de la Mujer, ¿no?, que se han encargado de este empoderamiento. Y, de hecho, en Estados Unidos, a esta, digamos, corriente se le llama Go Girl, ¿no?, así como vamos, chicas, o vamos, mujeres. Entonces, hay varias marcas que han realizado campañas en este sentido. Dob ha sido de las pioneras, ¿no?, los jabones Dob. Dob tiene muchísimas campañas en este sentido. Digamos, comenzó con el lema Belleza Real y utiliza mujeres. No sé si ubican, es un cartel de muchas mujeres, altas, flacas, delgadas, morenas, pelirrojas, o sea, como una gran variedad de mujeres más reales, ¿no?, donde se está quitando todo este estereotipo de la modelo delgada, esbelta, facciones finitas. Entonces, bueno, empieza, digamos, con eso Dob, y a partir de ahí se dan una serie de campañas que lo que buscan justamente es empoderar a la mujer. Hay otra campaña de Dob en donde se invita a una serie de mujeres con un ilustrador. Entonces, cada mujer se describe ante el ilustrador. El ilustrador hace la ilustración de ella y luego se invita a otra persona que la describa. Entonces, cuando la modelo regresa y ve las dos ilustraciones, su descripción y la de otra persona, ve la diferencia, ¿no?, que normalmente radica en que uno se describe de tengo muchos cachetes, mi nariz es chata, ¿no? Tiene una serie de prejuicios que es un producto realmente, o sea, que son estereotipos y son roles que la publicidad ha impulsado muchísimo. Y en cambio, cuando alguien más describe, se da una imagen como mucho más alegre, ¿no? Alguien dice, no, es que tiene unos ojos increíbles y uno se queja de los ojos. Muchas cosas así se muestran en esta campaña de Dob. Una tercera campaña de Dob es que hagamos que, se llama, hagamos que las niñas no se detengan. Toda esta publicidad que decía que finalmente nos ha marcado y nos ha enrolado, ¿no?, en ciertas actitudes, en ciertas tomas de decisiones, pues lo tenemos desde niñas. Entonces, esta campaña de hagamos que las niñas no se detengan, lo que dice es que se hizo un estudio en donde se veía, no me acuerdo la verdad del porcentaje, pero que muchísimas de las niñas dejan de lograr sus objetivos. O sea, si quería ser bailarina, lo deja, pero porque no está de acuerdo, porque no le gusta su cuerpo. Si quiere ser nadadora, lo deja, porque no se siente a gusto con su cuerpo. Entonces, es toda esta serie de estereotipos y de complejos que uno carga producto de la publicidad. Otras marcas que también empoderan, una es de Always, que se llama Like a Girl, que me gustó mucho esta. Fue una prueba que hicieron, pusieron a niñas, mujeres, hombres y niños, ¿no? Les dijeron, haz tal actividad como si, Like a Girl, ¿no? Como si fueras una niña. Entonces, mujeres, hombres, niñas y niños hacían, si les decían, corre como niña, pues le exageraba, ¿no? Como normalmente lo ponen, como un poco ridiculizándolo, ¿no? Batea como niña y lo hacían así como, como sin fuerza, exacto. Así, varias actividades, ¿no? Ya después de que se hizo como este primer análisis de cómo, y las grababan, de cómo reaccionaban, después se hablaba con ellas y se les decía así como, a ver, por ejemplo, en las mujeres, tú eres mujer, tú lo haces así, ¿no? Entonces, ¿por qué la concepción de como niña es una concepción mala, ¿no? Es una concepción débil, sin fuerza, etcétera, etcétera. Entonces, incluso, me da mucha gracia, a un niño le dicen, ¿te das cuenta que, o sea, que estás diciendo que tu hermana es así? Dijo, no, no, no es mi hermana, es otra niña, ¿no? O sea, yo estoy describiendo otra niña. Entonces, es muy curioso, ¿no? Entonces, ya vuelven a tomar, vuelven a decirles, batea como niña, corre como niña, y la actitud totalmente cambia, este como razonamiento cambia. Bueno, esa es otra. Pantene, por ejemplo, también hizo una campaña en Filipinas en donde comparó el rol como femenino con el masculino. Es decir, puso a una mujer exitosa y a un hombre exitoso y lo mostraba en su campo de trabajo y decía mientras a la mujer se le ve como ambiciosa, como que quiere escalar, ¿no? O sea, pero en un mal sentido al hombre se le ve como que está luchando por su futuro, ¿no? Con las mismas acciones, con las mismas tomas, en las mismas circunstancias. Mientras una mujer se queda en la noche, digamos, en su casa trabajando hasta altas horas de la noche, se ve como que está descuidando a la familia, como que es un irresponsable, y al hombre se le ve como que sigue, ¿no? Forjando el bienestar de la familia. Entonces, bueno, esa campaña de Filipinas también tuvo mucho impacto por lo mismo, ¿no? Por este cambio de, o sea, por esta idea que tenemos de cuál sería el papel de la mujer. Verison tiene una campaña que también causó mucho revuelo y que su mérito, digamos, es que no, bueno, varias de estas campañas no son para promocionar el producto de la marca, son para posicionar a la marca, eso es un hecho, ¿no? No le pierden, pero no son para anunciar un producto propiamente. Y Verison hizo una campaña también bastante bonita que se llama Inspire Her Role, no, Inspire Her Mind, que es este, en donde se muestra, son una serie de imágenes en donde hay niñas, por ejemplo, jugando con el lodo y le dicen, no, nena, no te ensucies. Otra niña que está haciendo unas bolas con diamantina y le están diciendo, oye, ya estás haciendo un caos, ¿no? Y todo el tiempo están como diciéndole a la niña, no, no hagas esto, no hagas aquello. La última toma es de una niña con su hermano mayor haciendo una estructura, taladrando, y le dicen, no, no, déjale eso a tu hermano, suelta eso, ¿no? Te vas a lastimar. La última toma me gusta muchísimo porque es una chica ya adolescente, ¿no? Como ya más grande, en donde se para frente a un cartel de, en donde están invitando a la ciencia, ¿no? A un concurso de ciencias. Entonces, se para frente al cartel, lo lee, se hace a un lado, que es un espejo, y se pinta la boca, ¿no? Y es como este juego de roles, ¿no? De por qué no involucrar a las niñas, por qué creer que hay actividades en las que no pueden participar. Entonces, bueno, Perison finalmente, insisto, nada más cierra con el nombre de la marca. ¿No? Híjole, bueno, hay muchas más. Los invito a buscarlas, nada más para terminar. Quiero comentar, sí se han tomado medidas, o sea, sí ha habido cambios también en el terreno de la publicidad. Por ejemplo, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ha retirado anuncios que considera ofensivos y denigrantes. Uno de ellos es uno de Snickers que salió con Anaí, ¿no? También los invito a que lo busquen. Ha habido iniciativas como, que se llaman las Publívoras, que es evidenciar la publicidad, ponerle una etiqueta, tomarse una foto y subirle a una página. Y también hay un hashtag que se llama Veo Mujeres, que la idea es, bueno, subir imágenes de mujeres. Secretaría de Gobernación también sacó un manual de equidad que está trabajando con la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad, que está muy interesante porque, pues, justo ahí, por ejemplo, hablan, ¿no? Tendemos mucho a decir las enfermeras y a poner un cartel y mostrar enfermeras, ¿no? Y decir, bueno, sean incluyentes. Todos estos puntos se abarcan. Ahí se muestra publicidad antigua, muy agresiva, ¿no? Y que es con lo que se intenta terminar. Y, bueno, pues, nada más para concluir, este, yo digo, mis conclusiones son estereotipos. Hay, ha habido y yo creo que habrá, ¿no? O sea, es difícil combatirlos. O sea, necesita ser crítico, se necesita ver, poder ver más allá. O sea, a lo mejor no censurar, sino empezar desde casa, ¿no? Empezar a, todo el tiempo te están diciendo, por ejemplo, cuando van a ser un bebé que es niño o niña, ¿no? O sea, empiezan luego, luego. Ya hay como una concepción en nosotros que todo el tiempo está clasificando. Entonces, bueno, eso es todo. Gracias. Pues, gracias, querida. Es un tema muy apasionante y, pero el tiempo de verdad nos apremia. Y, bueno, como ven, el empoderamiento tiene fundamentalmente una dimensión individual y otra colectiva. En este sentido, Claudia Hernández Sorduña, licenciada en Trabajo Social, diplomado en varios rubros como bioética, técnicas de terapia familiar, desarrollo gerencial en servicios de salud. Ella ha colaborado en la Secretaría de Seguridad Pública y en la Secretaría de Gobernación. Actualmente se encuentra adscrita en la Dirección de Servicios Clínicos, como jefa de trabajo social en el área de hospital y atención psiquiátrica continua. La licenciada Hernández nos hablará del empoderamiento de las mujeres como estrategia de intervención social. Gracias. Pues, buenos días a todos y, bueno, gracias por la invitación. Sé que estoy corta de tiempo, entonces trataré de hablar básicamente de unas ideas centrales. Cuando se me invitó dije empoderamiento, ¿cuál será el tema desde mi experiencia? Pues, mi experiencia es la intervención social, mi formación es esa. Y entonces, ¿cómo enlazar? Fue muy sencillo, porque hablar de empoderamiento con las mujeres cuando tenemos identificados problemas sociales, entonces diseñamos estrategias de intervención. Y, bueno, tenemos tres gamas importantes, que es a nivel individual, a nivel grupal y comunitario. En estas dos últimas podemos abarcar también la intervención familiar. Y, bueno, si consideramos el empoderamiento como un proceso en el cual se aumenta la fortaleza espiritual, política, social y económica de los individuos, pues, tratamos de impulsar cambios positivos para el bienestar, para este cambio, para generar, pues, un beneficio en bien, no solamente de ese individuo o de esa comunidad, sino en general en el ámbito mundial, ¿no?, incluso de la propia humanidad. Hablar del empoderamiento consiste en un proceso de reducción de la vulnerabilidad y de incremento de las propias capacidades de los sectores pobres y marginados, que conduce a promover entre ellos un desarrollo humano sostenible. Los problemas sociales a los que más se ha enfrentado la mujer ha sido la desigualdad entre hombres y mujeres, y esto, pues, ya lo sabemos que obstaculiza el crecimiento. La discriminación y la violencia de género constituye problemas de primer orden que requieren la intervención inmediata social. Un elemento básico de intervención social es la participación de personas ya focalizadas. Una vez detectadas estas inconsistencias, pues, entonces, ahí tenemos nuestro campo de acción. Tenemos metodologías propias de la profesión en las que podemos abordar estas situaciones y hablaremos principalmente del abordaje individualizado que podemos, pues, sí, diagnosticar y ver estos factores biopsicosociales que afectan justamente esta falta de empoderamiento. A través de la intervención ya específica, con modelos ya establecidos dentro de nuestra profesión, pues, podemos llevar esta intervención muy específica. Dentro de las intervenciones ya en grupo, podemos hablar de intervenciones a nivel de información, a nivel de orientación, de psicoterapia, que puede ser también manejada en grupo, y, bueno, pues, modelos de nueva creación como la psicoeducación, donde se van a dar elementos y herramientas a los participantes justamente para lograr este empoderamiento y poder subsanar y tener estas ventajas positivas del desarrollo y del crecimiento que requiere. El predominio de la intervención individualizada en apoyo al crecimiento de la comunidad. Podemos identificar que también hemos tenido, pues, fracasos a nivel individual, porque los modelos, pues, no han tenido mucho éxito. Y a esto, ¿a qué voy a llegar? A las políticas, a las políticas públicas. A nivel internacional, se han firmado acuerdos para aterrizarlo en nuestro país. Recientemente, pues, tenemos ya, con este nuevo cambio de gobierno, el primer plan nacional de desarrollo donde se consideran las políticas ya para minimizar este riesgo del problema social que es, pues, la baja igualdad en las mujeres, la violencia hacia ellas. Y esto no lo habíamos presentado antes. Sí lo considerábamos, pero no como una política que baje ya las instituciones públicas y privadas. Entonces, esto es un logro importante ya a nivel de nuestro país. A nivel de nuestro ejercicio profesional, pues, tenemos un marco normativo que nos lleva justamente a ejecutar esas políticas y darle un beneficio mayor a nuestra población. Y si hablamos de mujeres, niñas, que son las más vulnerables, pues, entonces ya tenemos el respaldo. Yo creo que la difusión de estas políticas es un área de oportunidad, porque incluso en el mismo gremio o en el campo de la salud, no todos los profesionistas conocemos estas políticas o tenemos la idea. Pero, ¿quién de aquí me puede decir más de tres políticas que favorezcan el crecimiento de este empoderamiento y de la disminución de la problemática social hacia las mujeres? La más conocida es una ley que es libre de violencia para las mujeres. Es la más conocida, pero tenemos otras que resguardan justamente ya a las personas que ya lamentablemente vivieron una experiencia de violencia, no sé, tal vez el manejo de tratas, ¿no? Y es ahí donde tenemos que trabajar y lo trabajamos, no solamente que en el instituto hay compañeras, colegas, que tienen intervención en diferentes áreas de acción. Y es ahí donde podemos enriquecer más y trabajar hacia favor del cambio y evitar justamente estas brechas de desigualdad. Hay programas específicos ya de empoderamiento con el trabajo de mujeres. Como ya les mencionaba, desde una intervención individualizada, que es el manejo de caso, y bueno, pues se evalúa todos los factores psicosociales y se busca justamente la inclusión a estos programas de apoyo, ya sea locales o federales. Otro es el trabajo con grupo de mujeres. Aquí mismo tenemos un programa muy exitoso en el instituto y que se ha retomado este modelo en otras áreas de intervención, como es el trabajo de psicoeducación con pacientes deprimidas, y hay unos otros modelos más que se llevan a cabo en los servicios clínicos. Otro taller que ha tenido éxito en México, no aquí en el instituto, no es muy conocido, es el empoderamiento de mujeres víctimas de violencia, que se trabaja justamente en la Secretaría de Gobernación como resultado a la demanda e incremento de las situaciones de violencia que vive nuestro país. Y bueno, han surgido talleres de comunicación, de expresión, justamente para empoderar esta situación de debilidad que vive nuestro país, y así de esta manera, pues mejorar las condiciones de nuestro país. Un reto justamente es la divulgación, la difusión, y nuestra mejor herramienta, la información. En la medida que nosotros conozcamos a qué tenemos derecho, o desde un simple acceso a bienestar, hasta lo más complicado que es una intervención ya propiamente por haber sufrido algún daño a la persona. Gracias, Claudia. Bueno, pues la ley a la que hacía referencia, Claudia, es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que fue aprobada en el 2007. Bueno, tengo también el honor de presentarles a Luciana Ramos Lira, es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Xochimilco, con el grado de Maestra y Doctora en Psicología Social por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es investigadora en Ciencias Médicas F, en la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales, que por cierto, quien conduce esta dirección es una mujer. La doctora Ramos nos hablará sobre el empoderamiento de las mujeres como proceso individual y colectivo para desafiar la violencia de género. Gracias. Sí, muy bien. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación a la Maestra Rocío Carmona, también a la Maestra Sara García, a Miriam, etcétera, etcétera. Gracias por la invitación para conmemorar, que no celebrar, porque no hay mucho, vamos a ver que sí hay logros, pero hay muchos retos, con esta mesa el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Como ya he repetido en varias ocasiones y eventos, la violencia contra las mujeres según las Naciones Unidas implica todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Es decir, son aquellos actos de violencia que se llevan a cabo en razón de que se es mujer. Incluyen la violencia física, sexual y psicológica que se produce tanto dentro como fuera de la familia. Las mujeres son lesionadas o asesinadas por sus esposos, novios, parejas o exparejas en una proporción muchísimo más alta que los hombres, quienes mayoritariamente son heridos o muertos por otros hombres. Asimismo, muchas más mujeres que hombres son víctimas de ciertos tipos de violencia, particularmente la de tipo sexual, violación, abuso sexual infantil, abuso sexual infantil además intrafamiliar o trata con fines de explotación sexual. Las mujeres históricamente, y aún en la actualidad, en muchos espacios geográficos, son impedidas de estudiar, de trabajar, de circular libremente, de expresarse, de opinar, de decidir cuántos hijos quieren tener o si quieren tenerlos, de heredar o tener bienes. Y en gran medida, esto tiene que ver con que él mismo ha sido, con que ha sido dividido binariamente el mundo. De modo que el nacer de un sexo o de otro ha implicado que se le asignen una serie de atributos al niño o la niña, que se les trate de manera diferenciada y que ocupen posiciones distintas en la estructura social. Esto ocurre principalmente por la histórica subordinación padecida por las mujeres en relación a los hombres, que da cuenta del machismo y misoginia que aún prevalecen en algunos sectores, debido a que se ha concebido a la mujer como antónimo e inferior al hombre y viceversa. Ella está debajo del hombre en cuanto a jerarquía. El machismo es un sistema de creencias que minusvalora a las mujeres y en consecuencia las discrimina. Recordemos frases como Los hombres son racionales mientras que las mujeres son emocionales. Los hombres están más capacitados para la vida pública y las mujeres más dotadas para la vida afectiva y privada. Los hombres son más activos y las mujeres más pasivas. Los hombres más agresivos y las mujeres más pacíficas. Es decir, no necesariamente somos más pacíficas que los hombres. Eso también tiene que ver con nuestra socialización. Como decía por ahí una feminista, no hemos sido más violentas porque no nos han dejado. No quiere decir que esté bien, ¿verdad? Pero bueno. Por otro lado, la misoginia se entiende como la aversión u odio hacia las mujeres, que en consecuencia puede llevar a cometer actos de enorme saña, como se observa en los feminicidios. Como señaló Graciela Hierro, el mundo actual casi universalmente valoriza más a los hombres que a las mujeres. Tanto las costumbres como las instituciones sociales y políticas subordinan a las mujeres y a los hombres. Y agregaba, la superioridad masculina sobre el mundo femenino se alza del hecho de controlar a todas las mujeres porque el control de un grupo sobre otro es precisamente lo que hace a los primeros superiores a los controlados. El poder se entiende en este contexto como dominación. Puede argumentarse que de todas maneras las cosas ya no son como antes, que las mujeres ahora estudiamos, trabajamos, planeamos la familia, podemos manejar un vehículo y no solo votamos, sino somos votadas. Y por un lado diría, algunas mujeres son las que tienen este tipo de situaciones. Y por otro, como se pregunta María Teresa Priego en un artículo periodístico reciente con la que concuerdo y dice, y abro comillas, es cierto que ya no tenemos más que avanzar ni que lograr, es cierto que dado que en algunos medios las mujeres vivimos nuestro derecho a la educación, al trabajo, a la independencia, a tomar nuestras propias decisiones, eso significa que esas condiciones privilegiadas existen para todas. Y aún en esos medios no tan vistos, no tan vastos, en un país con las profundas desigualdades que prevalecen en el nuestro, es cierto que somos mujeres que nunca nos hemos sentido discriminadas, maltratadas o violentadas, de manera muy específica por ser mujeres. Y todo su artículo escrito con motivo de una frasecilla simpática del gobernador de Baja California, Francisco Vega de la Madrid, que dijo sin empacho alguno en el Día Internacional de la Mujer. Ustedes son lo mejor que nos ha pasado, están re buenas todas, para cuidar niños, para atender la casa, para cuando llega uno y a ver, mijito, las pantuflitas. Y creo que la frase habla por sí sola, de modo que yo sí creo que todavía hay mucho que hacer. En este sentido, el empoderamiento apunta al proceso por el cual aquellos a quienes se les ha negado la posibilidad de tomar decisiones de vida estratégicas adquieren tal capacidad. En el caso de las mujeres, el empoderamiento hace referencia al proceso y resultado por el que las mujeres ganan un mayor control sobre los recursos intelectuales y materiales y desafían la ideología del patriarcado y la discriminación por género. Esto implica la posibilidad de tomar decisiones informadas y adquirir control sobre sus propias vidas, lo que implica, perdón, procesos individuales complejos para llevar a estas transformaciones. El empoderamiento, señala Irene Cacique, se experimenta de manera diferenciada y única por cada individuo y se define y desarrolla en función de la historia personal y del contexto de cada quien. En tal sentido, podemos plantear que el empoderamiento puede ocurrir por efectos de experiencias diversas, tales como los procesos educativos, organizativos, laborales, etc. Y precisamente por eso hay que apelar a que este empoderamiento individual de algunas mujeres se transforme en acciones colectivas dentro de un contexto político más amplio. Como señala Magdalena León, el empoderamiento como autoconfianza y autoestima debe integrarse en un sentido de proceso con la comunidad, la cooperación y la solidaridad. Al tener en cuenta el proceso histórico que crea la carencia de poder, se hace evidente la necesidad de alterar las estructuras sociales vigentes, es decir, de reconocer el imperativo del cambio. Las sufragistas, aquellas que nos precedieron y obtuvieron el derecho al voto de las mujeres, fueron mujeres empoderadas individual y colectivamente. No solamente quisieron más para sí mismas, sino para todas las mujeres. Las mujeres que padecen violencia de género pueden librarse, resistirla, cambiar algo si se empoderan cada una individualmente. Y en la acción colectiva, junto con otras mujeres, posibilitarán, como ha ocurrido, cambios legislativos, fundarán organizaciones, acompañarán a otras mujeres. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es producto de un movimiento organizado por las feministas. Lo mismo, la Fundación de Centros de Atención a la Violencia, los Refugio de las Mujeres, los grupos de mujeres, las leyes contra la discriminación han sido promovidas por, les guste o no, las feministas. Así que cada una de nosotras, al lograr ganar un mayor control sobre los recursos intelectuales y materiales, y al desafiar la ideología del patriarcado y la discriminación por género, a nivel individual, cada una podemos decidir también si posibilitamos la creación de estructuras y de cambios socioculturales que posibiliten no solamente que algunas mujeres, sino todas, logren la igualdad en derechos en cuanto a los hombres. Empoderar así a todas, a todas las mujeres, las indígenas, las pobres, las jóvenes, las que no han estudiado, las que realizan los trabajos más explotados y devaluados. Esta es la manera de hacer frente a la violencia de género. Todo esto, para que no tengamos que escuchar tan pocos chistecitos como del exdiputado local de Chiapas, Alejandro García Ruiz, que dijo, aunque luego se echó para atrás, las leyes son como las mujeres se hicieron para violarlas. Gracias. Gracias, doctora. Bueno, pues como vemos, el empoderamiento no es un bien que se pueda donar, sino un proceso dinámico del que la propia gente es protagonista mediante sus esfuerzos individuales y colectivos. Y para cerrar con broche de oro este espacio, quiero presentarles a Marta Antiveros Uribe. Ella es médica con especialidad en psiquiatría, subdirectora de hospital y atención psiquiátrica continua, quien también quiero comentarles, para quienes no saben, ella fue la primera mujer presidenta de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Y nos presenta el tema, empoderamiento y mujer en la carrera de medicina y en la especialidad en psiquiatría. Les voy a pedir, queridísimas compañeras, pasemos para acá. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias. Para mí es un honor compartir con tan distinguidas mujeres esta mesa. Muchas gracias, Rocío Carmona, Sara García y Miriam Pérez, por invitarme a participar en esta mesa. Y bueno, yo quería empezar, si me pasa la primera, definiendo lo que es empoderamiento. Segundo, el empoderamiento, según Paulo Freire y Margaret Schuller, es un proceso por medio del cual las mujeres incrementan su capacidad de configurar sus propias vidas y su entorno. Es una evolución en la concientización de las mujeres sobre sí mismas, en su estatus y en su eficacia en las interacciones sociales. Se toma de manera individual y grupal, pues conciencia de sus propios derechos y de sus capacidades. Y esta situación de empoderamiento, pues va en contra, digamos, o es versus una situación desfavorable y subordinada. La siguiente, por favor. El empoderamiento de la mujer implica la toma de conciencia sobre su subordinación, es decir, que se dé cuenta de esta subordinación para poder evitarla, vencerla. Es una toma de conciencia en sí mismas y es la autonomía para decidir sobre sus vidas. Esto implica que las mujeres identifiquen sus intereses y a través de esto puedan transformar las estructuras, las relaciones y las instituciones que las limitan y que perpetúan su situación de subordinación. Las personas en situación de subordinación tienen más fuerza para participar y defender sus derechos cuando se unen con otras personas para alcanzar objetivos comunes. Por eso, el que las mujeres hagan grupos y redes de apoyo, pues es muy importante. Esto entonces ayuda a tomar conciencia de una situación de injusticia generalizada con su consiguiente búsqueda del cambio. ¿Sí me pasa la siguiente? El empoderamiento de la mujer, y esto es muy importante para aquellos que dicen que es una forma agresiva, no conlleva a la dominación de otros. Sería terrible que habiendo sido nosotras víctimas, ahora nos convirtamos en victimarios. El empoderamiento implica la adquisición de recursos, conciencia y habilidades para acabar con una situación injusta y poder formar parte de una sociedad con plena igualdad de derechos y de condiciones. Es tan importante esta definición o este concepto de empoderamiento que hay un programa de las Naciones Unidas al respecto, que integra la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. ¿Es la que sigue? Ok, y si me pasa la siguiente, por favor. Hay siete principios de la ONU sobre el empoderamiento femenino, y es promover la igualdad de género desde la dirección hasta el más alto nivel, tratar a todos los hombres y mujeres en forma equitativa en el trabajo, respetar y defender los derechos humanos y la no discriminación, velar por la salud, seguridad y bienestar de todas las trabajadoras y trabajadores, promover la educación, la formación y el desarrollo profesional de las mujeres, llevar a cabo prácticas de desarrollo empresarial, cadena de suministro y marketing a favor del empoderamiento de las mujeres y promover la igualdad mediante iniciativas comunitarias y cabildeo, evaluar y difundir los progresos realizados en favor de igualdad de género. Y bueno, para este proceso, la siguiente de empoderamiento, pues las mujeres tenemos que obtener o tener poder de decisión propio, tener acceso a la información y a los recursos para tomar una decisión apropiada, tener una gama de opciones en donde escoger, habilidad para ejercer asertividad en toma de decisiones colectivas, tener un pensamiento positivo y la habilidad para hacer cambios, habilidad para aprender y mejorar el propio poder personal y el del grupo, habilidad para cambiar las percepciones por medios democráticos, mejorar la autoimagen y superar la estigmatización e involucrarse en el proceso de crecimiento y cambios continuos sin parar. Es decir que el empoderamiento no es una situación a la que se llegue por decisión política o por decreto, sino que todas las mujeres tenemos que trabajar para lograr este empoderamiento. Implica una situación activa de nosotras mismas, por nosotras mismas y por supuesto por las demás. En cuanto al empoderamiento en medicina, si me paga, me pasa esa, esta mujer es Matilde Rodríguez Cabo, ella es una de las primeras o la primera mujer psiquiatra en nuestro país, ella nació en San Luis Potosí en 1902 y en 1922 ingresó a la carrera de medicina, cuando la facultad de medicina estaba ahí en el centro, en frente de Santo Domingo, y ella hizo la especialidad en paedosiquiatría, muchos programas a favor de los niños con trastornos mentales, una mujer sumamente comprometida con su tiempo y con los derechos de otras mujeres, participó en luchas campesinas, obreras, en el voto en las mujeres, y es un personaje que todas las mujeres que nos dedicamos a la psiquiatría tenemos que recordar y agradecer el que haya abierto brecha. La siguiente, por favor. En el INEGI, en el año 2000, en el censo, encuentra que hay 295 mil profesionistas de 25 años o más que están relacionados con el sector salud, es decir, 295 mil médicos. De estos, 57% son hombres, ligeramente más hombres que mujeres médicos en el año 2000. 81 de cada 100 de estos son económicamente activos, 83% hombres y 79% mujeres. No es una diferencia muy grande. La tasa de participación económica de los médicos hombres es de 91.3% y la de las mujeres de 18.8%. Es decir, que aunque estudien, su impacto económico es considerablemente menor, aquí sí, que el de los profesionistas hombres, no de los médicos. De los médicos no económicamente activos, 7 de cada 10 son mujeres. ¿Será que estudian la carrera y entonces se quedan en su casa y se quedan a cuidar y atender a sus hijos? En cuanto a la licenciatura, en el año 2000 había 61.5% hombres y 71.9% mujeres. Sí entraron más mujeres a estudiar medicina. Sin embargo, vean que ya a la parte económicamente activa, pues ya no es lo mismo. Y en cuanto a maestrías y doctorados, hay una proporción mayor de hombres, 38.5% y de mujeres, 28.1%. Esto es en el año 2000. La siguiente, por favor. En cuanto a nuestra especialidad, este estudio es un estudio de la doctora Ingrid Vargas, que trabaja en este instituto. Está publicado en la revista Salud Mental en 2012. Y este estudio se hizo en la Facultad de Medicina. Hubo una participación voluntaria. El universo no son todos los estudiantes de medicina. Pero este número de participantes, 2.737, son estudiantes de primero, segundo, hasta sexto año de la carrera. En este grupo que participaron voluntariamente, 1.758 eran mujeres, 64%, y 979 hombres, 36%. Eso no quiere decir que esa sea la proporción, sino los que participaron en este estudio. La mayor parte de los alumnos en ese momento ya tenían considerada una opción de especialidad. Como ustedes ven, la especialidad más socorrida, vamos a decir así, era la de cirugía general, un 14.72% de los alumnos en la carrera de medicina querían hacer esta especialidad. Medicina interna, 13.96%, pediatría, 9.54%, y psiquiatría, únicamente un 3.47%. Perdón, 95 muchachos de esta muestra de 2.737 estudiantes querían ser psiquiatras. De esos, 26 hombres y 64 mujeres, más mujeres que hombres querían ser psiquiatras. Cabe señalar aquí, este no es un dato de este artículo, pero en 2010, 1.9% de los aspirantes a la residencia eligió psiquiatría como primera opción. Ha subido, ¿no?, de ese 1.9% a 3.47%, pero no es una de las especialidades que más deseen hacer los médicos. Si me pasa la siguiente, esto es en cuanto a especialidad, en cuanto a carrera de medicina y querer hacer la especialidad. Y ya hablando propiamente de los médicos psiquiatras, el doctor Heinz se publicó también en 2012, en el año 2012, en la revista Salud Mental, un estudio sacando el número total de psiquiatras que hay en el país, y él encuentra que hay 3.823 psiquiatras para 112 millones de habitantes en México. De estos, 225 son paidos psiquiatras, 56% están en el Distrito Federal, la proporción aquí es de 3.47 psiquiatras por 100 mil habitantes y 0.69 paidos psiquiatras por 100 mil habitantes menores de 15 años. Cabe señalar que en el mundo la proporción es muy distinta. Hay 3.96 más menos 6.94 psiquiatras por 100 mil habitantes, pero aquí la diferencia es como nuestro país. La mayor parte de los psiquiatras está en el Distrito Federal y, bueno, en el mundo la mayor parte de los psiquiatras, ¿no?, 9 de esa proporción, están en países ricos y solo 0.06 están en países pobres. De estos 3.823 psiquiatras en 2012, 1.8 son, bueno, la proporción es 1.8 hombres por una mujer. En este estudio de 2012, 65% eran hombres y 38% eran mujeres. Sigue siendo una especialidad en la que predominan los hombres. Pero fíjense la proporción en 1988, eran 82% hombres y 18% mujeres. Realmente aquí hemos avanzado, ya hay más mujeres. No hemos llegado a una generación todavía en que haya más mujeres que hombres o que sea significativa esta proporción. A lo mejor en las generaciones que tenemos aquí de residentes de psiquiatría hay una mujer más que un hombre, en fin. Pero sin duda que aquí se ha procurado que haya una equidad y que sean 50% residentes mujeres y 50% residentes hombres. Y de estos 3.823 psiquiatras, 775 están certificados por el Consejo Mexicano de Psiquiatría. Bueno, tienen certificación vigente, es decir, solo el 20.3%. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Y bueno, ya para concluir, les quiero comentar cómo está constituida la subdirección que yo tengo el honor de encabezar. En la subdirección de hospital hay 50 camas. Y bueno, no será porque yo me encargo ahí del área, pero tenemos 40 camas para mujeres y 10 camas para hombres. Todo el mundo dice, bueno, ¿por qué no? Bueno, pues porque realmente tenemos una mayor demanda de mujeres que de hombres. Si ustedes revisan las estadísticas, en cuanto a depresión y en cuanto a ansiedad, en el país hay dos mujeres por un hombre con este tipo de problemas. Y por ejemplo, ustedes pueden ver aquí que el año pasado tuvimos 587 ingresos. De esos, 424 fueron mujeres y 163 fueron hombres. Y en el servicio de atención psiquiátrica continua, que es el servicio de urgencias, tuvimos 7281 consultas. De esas, 4776 fueron mujeres y 2505 fueron hombres. Vean, realmente atendemos una proporción mayor de mujeres que de hombres. Aquí, bueno, habría que hacer toda una presentación respecto a por qué se dan estas diferencias. Y en cuanto al personal que trabaja en la subdirección, no estoy hablando de todo el personal. Puse los ejemplos más significativos. Tenemos 8 médicos psiquiatras, incluida yo. Tenemos 4 mujeres y 4 hombres, total equidad, ¿no? Total equidad. En imágenes cerebrales también hay 4 médicos. 2 son mujeres y 2 son hombres. Tenemos 53 enfermeras, de las cuales 37 son mujeres y 16 son hombres. Enfermería es una profesión que sigue siendo mayor el género femenino. Y tenemos 15 trabajadoras sociales, de las cuales 14 son mujeres y solo hay un hombre. Entonces, bueno, tenemos una nutrióloga, tenemos una secretaria, excelente, Alecita. No hay secretarios hombres todavía en el área, ¿no? Y, bueno, ustedes ven aquí entonces esta proporción. Y, bueno, a manera de conclusiones, con esto que yo les presento, si me pasa la siguiente, René, por favor. Yo sí quisiera dejar esta… Bueno, ese es un punto de vista mío, por supuesto, pero creo que así es. El empoderamiento no significa dominación ni sometimiento, ¿no? El empoderamiento no es la identificación con el agresor y convertirse de víctima en victimario. Eso sería inaceptable que nosotros, que hemos sido las víctimas, ahora resulta que seamos las explotadoras. Para que la mujer desarrolle su potencial, pues, miren, requiere de redes de apoyo muy importantes. Requiere de otras mujeres, la mamá, la abuelita, las hermanas, ¿no? Requiere, por supuesto, de la pareja. Es imposible que uno se pueda desarrollar si no cuenta con ese apoyo de la pareja. Es cierta la frase de que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Bueno, detrás de una mujer que trabaja, definitivamente tiene que haber un hombre que acepta ese rol en su pareja. Los hijos, por supuesto, tienen que aceptar el hecho de que la mamá trabaja, ¿no? Bueno, brevemente les cuento, yo soy hija de una mamá que estuvo en su casa hasta que yo tuve 15 o 16 años. Fui muy feliz todo ese tiempo porque había comida, cama atendida, ropita limpia, ¿verdad? Y cuando mi mamá, porque nosotros crecimos, pues decidió que ella también iba a trabajar. Ups, como que, ay, qué barbaridad, dolió un poco, ¿verdad? Pero se entiende, los roles tienen que cambiar cuando la persona que se encarga de la familia, cuando la imagen materna hace otros roles, pues ya no puede ser exactamente igual, ¿verdad? Ya no es la sopita calientita y la cama atendidita y la ropa planchada y almidonada, pues ya no se puede. ¿Por qué? Porque no es posible cubrir todas las áreas al 100%. A los hombres nadie les exigiría que cumplieran al 100% todo. Es decir, trabajas, me traes dinero, te partes la cara, ¿no? Y aparte llegas y me haces la cena y tiendes la cama y lavas y planchas. Pues no, jamás, ¿cómo, no? Entonces, nosotras, ¿por qué sí doble o triple jornada? Y creo que es muy importante que no caigamos en situaciones de culpabilidad, de que, pues bueno, si no está almidonada, pues qué pena, ¿no? Y si no está planchada, pues tienes manitas, ¿no? Hay que ayudarse. Y bueno, creo que además las mujeres tenemos que hacer uso o gala de aquellas habilidades o cualidades que yo no diría que son específicamente femeninas, pero que quizá las mujeres en la maternidad desarrollamos un poco más, que son la intuición, la empatía y la capacidad de cuidar. Elementos que son básicos para las mujeres que se dedican al área de la medicina. Eso sería todo. Gracias. Aplausos Aplausos Aplausos